En toda reacción química, la masa de las substancias que reaccionan es igual a la masa de los productos que se forman. Cuando dos o más substancias se combinan para dar lugar a un determinado producto, la proporción de las masas que reaccionan es una constante característica de la reacción. Si en una reacción química intervienen substancias gaseosas, la proporción en volumen con que participan es constante y característica de la reacción, siempre que estos volúmenes sean medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura.